En el Julián Javier, la Serie Nueva, dos partidos ganados para el equipo de las Estrellas Orientales y dos para el equipo de los siguientes del Cibao. Mañana a las 5 de la tarde será el significado del quinto partido en el Estadio Tetelo Vargas de la ciudad de San Pedro de Macorís. Por el equipo de las Estrellas Orientales, en el día de hoy, 32 ocasiones al mar de 6 indiscutibles. Coracular para Luford, Coracular también para Audi Sibiaco en la parte ofensiva. Y ahí están los héroes. Si ahora le está dando la entrevista a la gente de la presa. Y entonces por el equipo de los gigantes del Cibao, 29 veces al rato, 7 indiscutibles. Coracular para Mel Rojaschuk, que fue el que viró el marcador, gran actuación en su debut aquí, lanzando para Mario Santiago, que se lleva la victoria, 5 y 2 tercios, 4 hits, una carrera limpia, dos boletos por show, total de 4. La derrota entonces para Skiro Roger, digo 4 estradas, 6 hits, permitidos. 4 carreras, 3 de ellas fueron limpias, un boleto y con show, total de 5, permitió 2 cuadrangulares en el partido. Así que victoria, 5 por 3 para los gigantes del Cibao, que empatan a serio, Blando Mendes. Bueno mis amigos, la verdad que es un gran placer haber compartido.